Esta noche, a las 21 el ex integrante de The Police, el guitarrista Andy Sammers, se presentará en el Coliseo con dos músicos brasileños y un invitado argentino. Con Rodrigo Santos, Joao Barone y el ex baterista de Divididos, Jorge Araujo, Sammers repasará los clásicos de The Police, a esta altura una banda sin tiempo, un clásico de clásicos. ¿Pero es cierto que hubo un tiempo en el que Gustavo Cerati pudo haber sido el nuevo steen del trío? ¿Es verdad que el histórico manager de Police, Miles Copeland, pensó hacer una gira con Cerati, Stuart Copeland y Sammers, luego de que Gustavo y Andy grabaran una versión de Bring on the Night? Sí, hablamos algo de eso, ¿recuerda Sammers? Nos había gustado mucho lo que Gustavo había hecho con Bring on the Night y fue genial trabajar con él. Estuvimos tres días y la pasamos muy bien. Yo pensé que teníamos que hacer algo, porque había funcionado muy bien, tuvimos muy buena química y se nos ocurrió que podíamos hacer juntos una gira por Sudamérica. Creo que él estaba comenzando su carrera solista, se había ido de soda estéreo y no podía meterse en ese proyecto. Quedamos en contacto por un tiempo. Lo que le pasó fue terrible, lo lamento mucho. Andy Sammers se presentará esta noche, en el Teatro Coliseo, junto a su proyecto Call the Police, en el que repasa la discografía de su ex banda acompañado por dos músicos brasileños, Joao Barone, baterista de Paralamas, y Rodrigo Santos. En la entrevista que realizó con La Nación, publicada en la edición impresa del domingo 10 de junio, el guitarrista recordó aquella oportunidad en la que grabó junto al cantante de Soda Estéreo una versión en castellano de Bring on the Night, Traigan la Noche, para un tributo latinoamericano a la música de The Police, Outlandos de América, 1998. En su momento, Cerati recordó así aquella vez en la que lo invitaron a reemplazar a Sting, en esa época recién había terminado el tema Soda Estéreo, y era emocionalmente una situación muy fuerte para mí, como resolver cierto tipo de cosas, como quedaban las relaciones. Andy Summers, fue alguien con quien charlé mucho de ese tema, además de mi natural admiración por lo que habían hecho ellos y por lo que eran ellos como músicos. Hice la versión, Miles, Cowplan, la escuchó, y me llenaron de elogios. Pero la cosa no terminó ahí, cuando vuelvo a Buenos Aires, me llama Miles y me dice, voy a ir a Buenos Aires porque quiero hablar con vos. Y se vino para convencerme de hacer una gira, con la cual íbamos a tocar todos los temas y en cada país íbamos a invitar a los diferentes músicos que habían participado en el tributo. Pero él quería que yo estuviera ahí, con Andy y con Stuart, le contó el cantante a la revista Rolling Stone.